Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Música Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Gracias sublime es tu amor Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz Por eso vivo feliz Música De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Gracias mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Música 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 Hoy te quiero alabar Señor Y no sé, no sé cómo empezar No encuentro palabras para ti Oh Papá Música En mis ojos Solo hay tristeza En mis labios Solo amargura En mi rostro Y en todo mi ser Soledad Música Ayúdame Señor Señor Tú que eres La luz De mi vida El faro Que me guía Por esta Oscuridad Ayúdame Señor Tú que sanas Las heridas Las heridas De mi alma Y llenas El vacío Colmándolo De amor Música 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 Cuantas veces Me fallaste Me fallaste Y de mi lado Tú te alejaste En tus fuerzas Te levantaste Y te volviste A equivocar Te alejaste Te alejaste De mi lado Querida hija Y cambiaste Tú de camino Y hoy regresas De nuevo Arrepentida Dispuesta Dispuesta A cambiar Ayúdame Señor Tú que eres La luz De mi vida El faro Que me guía Por esta Oscuridad Oscuridad Ayúdame Señor Tú que sanas Las heridas De mi alma Y llenas El vacío Colmándolo De amor Ayúdame Señor Señor Tú que eres La luz De mi vida El faro Que me guía Por esta Oscuridad Ayúdame Señor Tú que sanas Las heridas De mi alma Y llenas El vacío Colmándolo De amor Al Señor Yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete Pues promete llevarme a vivir Donde siempre Te pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también He guardado la fe Solo espero Que me vengas Me vengas a llevar Me vengas a llevar Con aquellos Que no tienen fe En el mundo Tendré que luchar Pues yo siendo Nacido de Dios De su amor No me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también He guardado la fe Solo espero Me vengas a llevar Me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá Esto no se podrá comparar Con la gloria Con la gloria Que Cristo al venir A su pueblo Le tenga que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también Y también He guardado la fe Solo espero Me vengas a llevar La corona de justicia Ya está Preparada Al que lucha Hasta el fin El Señor Justo pues Nos dará En el día Que tendrá Que venir He peleado La batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también He guardado la fe Solo espero Me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también He guardado la fe Solo espero Me vengas a llevar Me vengas a llevar Me vengas a llevar Leemos en la Biblia De un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá Habrá en el aire Un encuentro con Jesús En el dulce hogar Más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar Más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo No tengo Música Ya se acerca en el cielo la cosecha, de los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contemplo a mi Jesús. Jesús, contemplando su labor, su labor. Gozándose la semilla, que sembró con alegría, en mi pobre corazón. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Los graneros del Señor son muy hermosos. Los contemplo con amor, con amor. De los que los trabajaron, y nunca se avergonzaron, en los campos del Señor. Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigo soy. Por doquiera los trigueros ya se gozan. Por doquiera los trigueros ya se gozan. Alabando al Señor con amor. Por doquiera la semilla, está siendo esparcida, la cosechará el Señor. Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo, y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha leído A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al final Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla al final Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Ayúdame, ayúdame siempre a vivir Solo por ti Solo por ti Sí, solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor todo seas para mí Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Padre, haz que tu faz brille en mi ser Mi alma sabrá Que tú eres mi Dios Que tú eres mi Dios Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor De mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Padre Padre, enséñame a valorar Mis días que son Yo, corto Señor Quiero, corto Señor Quiero, siempre vivir mis días por ti Y tú al venir, preparado estar Que mi amor por ti Que mi amor por ti Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti Que mi amor por ti Sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor 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 Gracias por ver el video 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 Si tengo pruebas Allá Allá quiero estar Allá Adiós 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 su amor en el más triste momento, el más santo tiene aquí, sus luchas también sus pruebas, pero en gloria he de vivir, en paz una vida eterna, el más santo tiene aquí, sus luchas también sus pruebas, pero en gloria he de vivir, en paz una vida eterna. Tú que tienes tus problemas persisten seguir, en Cristo guarda tus penas que ya pronto va a venir, el más santo tiene aquí, sus luchas también sus pruebas, pero en gloria he de vivir, en paz una vida eterna, el más santo tiene aquí, sus luchas también sus pruebas, pero en gloria he de vivir, en paz una vida eterna. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vivir y gozar sin igual poder en mi Jesús, y él murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió. Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vencer toda la tormentación, tan solo hay poder en mi Jesús, tan solo hay poder en mi Jesús, hay poder, poder, sin igual poder en mi Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió. Quieres servir a tu Rey Señor, tan solo hay poder en mi Jesús, Dumont de Amén. Tan solo hay poder en mi Jesús, ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús y Él murió, hay poder, poder sin igual poder. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer. El día de hoy, mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Y mientras los hermanos ministran la música, levantemos nuestras manos, llenemos el cielo de gloria. Reconociendo su amor infinito y su bondad, demos gracias por sus favores y por una salvación tan grande. Ayer ya pasó, mañana no sé si vendrá. La fuerza, mañana no sé si vendrá. La fuerza la necesitamos hoy. Vamos a cantar todos, dando la fuerza, Señor. La fuerza, mañana no sé si vendrá. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir, dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer ya pasó, mi Cristo, el día de hoy. Mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer. Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente, donde quiera que te encuentres, en tu hogar, en tu trabajo, en el liceo, en la universidad, en la escuelita. Levanta tus manos con toda confianza y dile al Señor así. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré, sembraré. Dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, sembraré. Mientras viva la simiente de amor. Segaré, sembraré. Segaré, sembraré. En corazones de mar. En corazones de mar. La bendita palabra de Dios. SEMBRAS Sembraré, sembraré. Mientras viva la simiente de amor. Sembraré, sembraré. Mientras viva la simiente de amor. Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Y mi vida encontraste más Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Señor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Gracias por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Adiós No 행 Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más, solo conocerte en más. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste, yo ya no quiero nada más. Solo conocerte en más. Gracias Señor, porque cuando más solo yo estaba, cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda, cuando ya no había en mi esperanza. Gracias Señor. Luz del cielo, se llenan de oscuridad No ves que aquí perecemos, puedes dormir así Cuando el mar agitado nos abre, profundo es el pulcro aquí Los tiempos, las sombras oirán tu voz, se vea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla adoba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz Maestro mi ser angustiado, te busca con ansiedad De mi alma en los antros profundos, se libra cruel tempestad Pasan las pruebas como olas, sobre mi página ser Y perezco, perezco maestro, no quiere me socorrer Los vientos, las sombras oirán tu voz, se vea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla adoba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz Maestro pasó la tormenta, los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma, no me abandones más Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla adoba el Señor, hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz Yo vagaba mucho tiempo en el error Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz Y Jesús me hizo libre por su amor Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Yo vagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Sin pensar en el amor del Salvador Yo vagaba más y más lejos de mi redentor Mas ahora por su muerte libre estoy Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Libre estoy Yo vagaba mucho tiempo en el error Más ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en voz Gloria, gloria sea nuestro buen gestor Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy, libre estoy Aleluya, por la fe, libre estoy Te quiero mi Señor, habita en mí Y vencedor seré, confiando en ti Te quiero, si te quiero Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Te quiero, buen Jesús, mi Salvador Oh, hazme en verdad tu servidor Te quiero, si te quiero Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Tu voluntad Señor, enséñame Y de tu gran amor, oh, tómame Te quiero, si te quiero Bendíceme ahora, acudo a ti Oh, mi gran bienhechor En tentación, en tentación Concédeme virtud y protección Te quiero, si te quiero Siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Junto a la cruz, do Jesús Murió, junto a la cruz, do Jesús Pedí, y a mis maldades, el perdono A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria Junto a la cruz, donde le busqué Con la admirable, perdón Querido amigo No juegues con tu alma, cambiando el reino de Dios por vanidad Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás Si pierdes tu alma, pierdes también el cielo Y a Jesucristo que cuentas le darás ¿De qué te vale decir hoy no mañana? A Jesucristo sus pasos seguiré Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando no sabes que será de mañana Si nuestra vida como neblina es Cuando en la bóveda Tu cuerpo ya está inerte Ese mañana ya no te servirá Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Muchos se han ido pensando en un mañana Y a las tinieblas van por la eternidad Chalón, chalón, chalón Este es el saludo de los hijos del Señor Chalón, chalón, chalón Este es el deseo que brota del corazón Chalón, chalón, chalón Por todo el mundo se proclama con amor Chalón, 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 chalón Chalón, 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 chalón Chalón, chalón, chalón Este es el saludo de los hijos del Señor Chalón, chalón, chalón Cariñoso salvador Huyo de la tempestad A tu seno protector Fiándome de tu bondad Cúbreme Señor Jesús De las olas del turbión Hasta el puerto de salud Guía tú mi embarcación Otro sino ninguno hay Indefenso acudo a ti Mi necesidad me trae Porque mi peligro vi Solamente en ti Señor Tengo yo consuelo y luz Vengo lleno de temor A tus pies Señor Jesús Cristo salvador en ti Solo puedo yo confiar Oh, protégeme a mí En el turbulento mar Hasta que la tempestad De la vida terrenal Cese con tranquilidad En el puerto celestial Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo Con su poder nos librará En este trance agudo Con furia y con afán La cosa nos atran Por armas deja ver Por armas deja ver Astucia y gran poder Cuán leno hay en la tierra Nuestro valor está de aquí Con él todo es perdido Mas por nosotros Más por nosotros pugnarán De Dios el escogido Sabéis quién es Jesús El que besó en la cruz Señor es Sabaón, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Aún si están demonios mil, prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrán, pues condenado es ya, por la palabra santa. Sin destruirla dejarán, aún mal de su grado. Esta palabra del Señor, Él lucha a nuestro lado. Que lleven con furor, los bienes pidoñor, los hijos, la mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino que da. Con estos ojitos que Dios me ha dado, a Él tengo que mirar. Y en el camino por Él enseñado, ahora yo he de andar. Mis piecesitos a Él obedientes, sus sentas han de guardar. Y estos oídos a lo que es puro, sólo deben escuchar. Con estas manitas siempre sumís a servir de buen Salvador. Con corazón citó, busca sus sonrisas, con voz a cantar su amor. Y cuando al cielo por Dios se ha llamado, para ir al Señor Jesús. A mi cabecita por él será dada, corona de gloria y luz. Cristiano, alaba a tu Señor, proclama sus bondades. Anuncia todo su favor, su gracia y sus verdades. Alaba, siempre alejo al Salvador. Canta, canta, la historia de su amor. La buena nueva de salud, de cara al angustiado. En salsa siempre la virtud de aquel que te ha salvado. Alaba, siempre alaba al Salvador. Canta, 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 la historia de su amor. Con fe, constancia y gran valor, sé siempre buen testigo. Dirige el triste pecador. Dirige el triste pecador, a Cristo el fiel amigo. Alaba, siempre alaba al Salvador. Canta, 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 la historia de su amor. En todo tiempo sin temor, confiesa en Jesucristo. No te avergüences del Señor, que en cruz por ti ha sufrido. Alaba, siempre alaba al Salvador. Alaba, siempre alaba al Salvador. Canta, canta, la historia de su amor. Cristo me ama, me ama a mí. Su palabra dice así. Si, niños pueden ir a Él, que es nuestro amigo fiel. Si, Cristo me ama. Si, Cristo me ama. Si, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama. Él murió y la gloria nos abrió. Mis pecados borrarán y darán la entrada allá. Si, Cristo me ama. Si, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, débil soy, pero a Él las gracias doy. En el cielo. En el cielo vive ya. Y del mal me librará. Si, Cristo me ama. Si, Cristo me ama. Si, Cristo me ama. La Biblia dice así. Si, Cristo me ama. Si Cristo me ama, la Biblia dice sí. Dios los guarde con su gran poder, protegidos y abrigados, recibiendo sus cuidados. Dios los guarde con su gran poder, en fraterno amor nos veremos, a los pies de nuestro Salvador. Para nunca más separarnos, un redijo nuestro buen pastor. Dios los guarde con su tierno amor, y bebiendo de sus fuentes, aunque del hogar ausentes, Dios los guarde con su tierno amor. En fraterno amor nos veremos, a los pies de nuestro Salvador. Para nunca más separarnos, un redijo nuestro buen pastor. Dios los guarde del poder del mal, de pecados y de errores, de peligros y temores. Dios los guarde del poder del mal. Dios los guarde con su gran poder, en fraterno amor nos veremos, a los pies de nuestro Salvador. Para nunca más separarnos, un redijo nuestro buen pastor. Dios los guarde con su gran poder, en fraterno amor nos veremos, a los pies de nuestro Salvador. Dios los guarde con su gran poder, en fraterno amor nos veremos, a los pies de nuestro Señor. Dios los guarde con su gran poder, en fraterno amor nos veremos, a los pies de nuestro Salvador. Dios los guarde con su gran poder, en fraterno amor nos veremos, a los pies de nuestro Señor. Dios los guarde con su gran poder, en fraterno amor nos veremos, a los pies de nuestro Señor. Dios los guarde con su gran poder, en fraterno amor nos veremos, a los pies de nuestro Salvador. Dios los guarde con su gran poder, en fraterno amor nos veremos, a los Porque Cristo está presente en mí Porque vivo para hacer su voluntad Para mí no hay temor, tristeza ni dolor El Señor jamás me abandonará Porque Cristo está presente en mí Porque vivo para hacer su voluntad Para mí no hay temor, tristeza ni dolor El Señor jamás me abandonará Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Porque creo que muy pronto volverá Porque sé que la maldad acabará Vivo por mi salvador Y contento siempre estoy El Señor jamás me abandonará Jamás, jamás, jamás me faltará Su gran amor no me abandonará Su gran amor no me abandonará Y mi camino seguro está Porque Cristo a mi lado va Y mi camino seguro está Su gran amor no me abandonará Su gran amor no me abandonará No me abandonará Un saludo Empezamos El Señor jamás me abandonará Slime ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!